¡Hola mis cincuentásticos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Bueno, como nos vemos tan a menudo, yo siempre os cuento las novedades que han llegado a mi vida de todo tipo, de belleza, novedades, de cositas que me he cogido básicos del mercadillo y no tan básicos, porque por ejemplo, este jersey que llevo, también es una adquisición nueva Mercadillo de venidor, todo lo que os voy a enseñar Bueno, pero antes de enseñaros eso, como os comentaba, tengo novedades Tengo novedades de una marca que sabéis que me encanta, sabéis que esta marca es una marca que os recomiendo muchísimo porque es española, porque son todo productos naturales y este tipo de cosmética a mi me gusta muchísimo Además, sus precios son muy asequibles y tienen una gran variedad de todo, de todo, de todo Últimamente me llegó un producto nuevo, que no os lo puedo dejar de enseñar, porque me encanta Es este gel limpiador, que es calmante reparador de nuestra piel No se va a irritar, no se va a resecar, vale para todo tipo de pieles Y con él podemos hacer la doble limpieza que siempre, siempre os recomiendo Con base aceitosa primero y con base acuosa después Bueno, pues este sería el segundo paso El primero sería hacerlo con un aceite que también tienen en Arganur Que sería este, el aceite bio desmaquillante Con esos dos productos conseguiríamos tener una doble limpieza perfecta Siempre os lo recomiendo porque ya sabéis que con la base aceitosa vamos a eliminar todos los restos de maquillaje Y de las impurezas, aunque no tengas maquillado te lo tienes que hacer igual Porque tu piel siempre ha cogido suciedad, polvo, impurezas Y después con el gel limpiador haríamos el segundo paso de la limpieza Y ahora estaría nuestra piel perfecta para recibir los posteriores tratamientos Entonces esto, después de habernos retirado el aceite Pues nada, con nuestra carita húmeda nos vamos a hacer esto hasta que nos produzca espuma Después la enjuagamos con agua templadita Y ya está, nuestra piel estaría lista Ya sabéis que yo siempre me fío de la puntuación de la yuca Y os voy a hacer aquí en directo la puntuación que le da la yuca a este gel limpiador Vamos a ver Aproximo a su código de barras Y me dice ¡Tatatachán! ¡Cien por cien! Un excelente cien por cien Como veis, ninguno de sus componentes tiene riesgo Por lo cual le da un cien No puede tener mejor puntuación No puede tener tampoco mejor precio Y tampoco mejor descuento Lo tenemos todo señores Tenemos puntuación en yuca Tenemos precio Y tenemos descuentazo de las cincuentásticos Maribud 20 Con esto vais a tener encima un 20% de descuento En toda la página web No solo para este producto Sino para probar Todos que os apetece probar por ejemplo El aceite de higo chumbo Que os he hablado muchísimas veces Y es que me encanta No hago más que repetir Este creo que ya es mi tercer frasquito que gasto Este aceite, ya os lo he dicho mil veces Es un recomendado de mis seguidoras hacia mí Y ahora de mí hacia las otras seguidoras que no lo tenga Es el aceite de semillas de higo chumbo Para la zonita de la ojera Para las arruguitas de aquí Incluso las de aquí del escote Es súper súper nutriente Y te produce una descongestión de esta zona Y te va difuminando estas arruguitas Que tenemos por aquí De tanta felicidad que tenemos Y de tanto que nos reímos Bueno pues el aceite de semillas de higo chumbo También lo puedes probar Con mi descuento vas a poder probar todo Al igual que otro producto que ya os recomendé Os lo vuelvo a recordar así más rápidamente Este serum facial El Balance Que es una alternativa al retinol Que lleva revinaz Reducir nuestras líneas de expresión Y arruguitas Mejorar la elasticidad de nuestra piel Y también regularar la producción de sebo Es fantástico Es ideal para utilizar también en la noche Yo os hablo de estos Porque son unos de mis productos favoritos Pero tienen de todo Tienen agua micelar Tienen todo tipo de aceites De tónicos Tienen todo Y en la página lo podéis mirar todo Porque os voy a dejar el enlace Para que lo veáis Mira le voy a pasar también la yuca Al de higo chumbo Ya que estamos puestos Vamos a ver que puntuación le da Higo chumbo Oh también le da un excelente Increíble Si es que os lo digo yo Todos estos productos Al ser naturales No van a tener ningún ingrediente Que nos perjudique Podemos estar tranquilas Porque aparte de lucir Más bellas No estamos haciendo ningún tipo de daño A nuestra piel Ni tampoco al medio ambiente Bueno ¿Qué os ha parecido? Yo siempre que encuentro Algún producto Que sé que puede interesar A mis cincuentásticos Ahí os lo muestro Bueno y ahora ya Os voy a enseñar La segunda parte del vídeo Que son Las cositas que compré En el mercadillo de Benidorm Bueno os tengo que decir Que en el mercadillo de Benidorm Es un mercadillo Que tiene mucho ambiente Estuvimos un fin de semana Fantástico por allí Y los domingos hay mercadillo Yo creo que ya lo sabe mucha gente Ese mercadillo Tiene una zona Que tiene muchísimas cosas De segunda mano Y bueno Es como si fuera un corte inglés Porque aquello es Impresionante Está dividido Un euro Señores Dos euros Señores Tres euros Señores Y así Entonces tú Te pones ahí a buscar Y yo Todo lo que os voy a enseñar Es del un euro O del dos euros En esta ocasión Lo que he cogido Son cosas básicas Porque bueno Me gusta a mí Estrenar sudaderas O estrenar jerseys Chaquetas Bueno son cosas básicas Pero que vamos 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 Chulísimas Voy a empezar por enseñaros Las sudaderas Que a mí me gusta a veces Llevar sudaderas Pero irme arregladilla Pero con la sudadera Por ejemplo Me pongo unos pantalones Tipo chinos Y me pongo una camisa Y encima me pongo la sudadera Que me asome por aquí La camisa Y que me asome por abajo También la camisa Bueno ahora lo vais a ver En los outfits Y encontré Tres sudaderas Al precio de Tres euros Un euro cada sudadera Bueno la primera Que os enseño es esta Es una sudadera Azul marino La marca es Vero Moda Y mirad Son de estas que llevan aquí Estos sobrepuestos Así como si fuera Borreguito Y me parece ideal Chulísima Voy a doblarla Y así luego Mirad No me cuesta luego Tanto trabajo Recoger todo Vale Ahí la dejo Que estoy en mi habitación Que estoy aquí Bueno 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 Ya la visteis en el anterior vídeo Y si no lo habéis visto Tenéis que ver los cambios Porque de verdad Estoy en love Como me han quedado Estas dos habitaciones Donde tengo todos mis trastos Ahora da gusto entrar La otra sudadera La otra sudadera es de la marca Maillewerely Bueno no la conozco No tengo el gusto Y pone Merci Merci beaucoup Bueno pues nada Lo mismo Tiene también la letrita Igual que la otra Como sobrepuesta Y también con el borreguito En este caso rojo Y me parece monísima Me encanta esta Además es que a mí Estas de color así Este gris así Este gris gastado Me gusta mucho Pues también un eurito Mmm que bien huele Bueno ya sabéis Que el perfumador de Mercadona ese Me encanta Y huele Fenomenal Hasta una chaqueta gorda Que la he lavado con eso Huele de maravilla Bueno La tercera sudadera También es preciosa Es de un color así Amarillito Y es de Primark Como veis ahí Y las letritas Son en blanco Pone Brooklyn Y Bueno También Es buenísimo Os voy a enseñar Dos pantalones Que me compré también Por un euro Y así ya Os dejo con los outfits Que he hecho con esos pantalones Y con estas sudaderas Para que lo veáis Todito Todito puesto Uno de los pantalones Fue este rosa Que me encantó Porque Bueno Son de estos tipos chinos Son de Style Anitali Bueno Una marca que tampoco la conozco Pero mirad Lleva los botones así Aquí lleva Los bolsillos Y detrás Esto Por abajo No es muy largo Me encanta Y es un rosa maquillaje Que queda sensacional También me costaba Un euro El otro pantalón Que es un chollazo Un pantalón vaquero Este lo vio Luis Siempre los ve Porque a mí me gustan Que sean bajitos De aquí De cintura Y bueno Es un pantalón De la marca Salsa Está perfecto Aquí veis también La marca Y bueno Sabéis que los de la marca Salsa Siempre te hacen Un culete Bien majo Son unos jeans De buena calidad Y bueno Y bueno pues A mí me queda bien Me quedaría mejor Cuando adelgace Esos dos kilos Que no me logro quitar Es que lo veo Tarea complicada Metidos en el verengenal Que estamos Y cara A donde vamos Pues voy a intentar A ver si antes De que lleguen Las navidades Me los puedo quitar Si no Desde luego Que me encanta El pantalón Ahora vais a ver Os dejo con los outfits De sudaderas y pantalones Life goes up And it goes down I know my mom Taught me that I figured why We fool around So little And we keep track Of time Being so serious Idiots Thinking it Will matter Keep me company Downtown Before the clock Runs out Sun is shining But the rain Is welcome too Friends are nearby Don't need another View Time is not On my mind But then it's you Oh I love it When the love Comes around And then I remember All things Must pass But I'm not Gonna wake up Wake up I'm not ready Let me have Another day Don't wake up Wake up Keep it steady Cause I'm happy I'm not gonna Wake up No no not yet Whoa No not yet Whoa No no not yet Whoa I'm afraid I'll end up Nowhere They keep saying I'll be fine But how you know That I'll be there When it feels like I'm Lying every time Someone asks How it goes And I save the details That actually mean something Sun is shining But the rain is welcome To Friends are nearby Don't need another view Time is not on my mind But then it's you Oh I love it When the love comes around And then I remember bueno, y ahora seguimos con lo que son jerseys normales, jerseys de todos los días tres jerseys chulísimos también a un euro este, me encanta este color mostaza, este sí que es un mostaza subido, mirad que bonito así amarillito, este es de la marca Divided, esto no sé si es de H&M puede ser, pero nunca me aclaro yo si es H&M si es Carrefour, no lo sé, bueno, pues es de esta marca y el jersey es súper mono es una lanita así bastante fina pero es genial y por abajo es así un poquito más cortito de adelante, no, no es que sea más cortito es que lleva aquí esto abierto veis que esto queda súper mono, un jersecito de un euro señores, este es de la marca Orsay este es un poco caladito, de hecho he visto que ahí en lo que he grabado se me ve el sujetador que llevo debajo, que es así como un poco granate o fucsia, pero no lo tenéis en cuenta, me lo quería haber puesto con una camisa también debajo pero bueno, que no me lo puse pero bueno, no importa, estamos en familia y es así caladito este jersey es muy bonito este ya no es tan invernal, es más bien así medio de temporada media de primavera, otoñal y es muy bonito y está perfecto también otro jersecito de un euro este es de Chenilla Chenilla, sí señor es de Bershka y es de estos gustosísimos gustosísimos mirad, esto me encanta mirad qué bonito tengo uno así parecido creo que también es de Bershka lo tengo en color rosita malva pero este azul me parece precioso y es de gustoso y de calentito guau, me encanta ¡Gracias! 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 ahora os enseño este este no es de ese puesto como veis está nuevo lleva sus etiquetas pone chorradas o sea, bueno pues es un puesto que tenían jerseys de estos muy básicos de todos los colores y yo me cogí este gris lo tenían a 3 euros este no me lo he probado ¿para qué pienso? pues nada me lo voy a probar así encima de este y así me lo veis y ya está vamos a ver como veis sienta divino y eso que llevo debajo otro pero bueno sienta fenomenal y es buenísimo uff es así la lanita es súper gustosa elástica me encantan este tipo de suéter y siempre tengo varios así que este por 3 euros me parece una buena compra bueno y ahora pasamos a los que tienen algún detalle más especial más festivo que le dan pues ese toque que nos viene fenomenal para las fiestas uno de ellos es el que llevo puesto y el otro es este que este también lleva la etiqueta está nuevo es de Stradivarius me costó un euro como vais a ver aquí primero valía 15 12 7,99 me parece una compraza este jersey porque mirad que bonito es tiene ese hilo doradito seguramente pues será descatalogado de hace a lo mejor varias temporadas a mi no me suena haberlo visto la verdad es que Stradivarius no voy mucho tampoco pero bueno está perfecto está nuevo con sus etiquetas y creo que es compraza no voy a Gracias por ver el video Y el otro es este que llevo yo puesto ahora mismo ¿Qué tiene? A ver, es bastante larguito Como veis es bastante... Te lo puedes poner por fuera o por dentro Yo ahora llevo unas mallitas y lo llevo así Pero bueno, si te pones un vaquero o algún... Alguno que tenga bolsillos y tal Pues es mejor que te lo metas por dentro Lleva aquí este huequecito Y luego lleva esto que es lo que le hace precioso Toda esta tira plateada Que lo recorre todo el lado Y te deja este trocito De hombros al descubierto ¿Qué os parece? Por un euro también Madre mía, madre mía Bueno, y ahora paso a enseñaros las cosas de dos euros Que son dos chaquetas Una es esta chaquetita Que es de mango Es la talla XS de mango Y son de estas así Tipo con el cuello Mao Tipo así moteras y tal Muy chula Y bueno, tiene bolsillos aquí en los dos lados Que son reales Tiene bolsillitos aquí Cremallerita aquí Rollo motera total Y me la voy a probar aquí Para que me la veáis Mira que chula Esta me costó dos segunitos Ahí en vuestros dos segunitos Había más chaquetitas y tal Mirad La puedo llevar así abierta Los bolsillos como veis son reales Y bueno La verdad es que es pequeñita Pero me la puedo abrochar Bueno, bueno, bueno Estoy contentísima Con chavillita Y ya por último Pues me compré un plumas Me compré este plumas rojo Que es de la marca EBC Tampoco me acuerdo ahora mismo De dónde es esto Y esto me va a venir fenomenal Para mis viajes Porque es súper, súper, súper abrigado La he sacado de la lavadora Huele divina Está perfecta No se me ha estropeado nada Yo siempre me pregunto Yo lo meto todo Abrigo, chaquetas, todo ¿Qué se me estropecian? No pasa nada Lo tiro a la basura y ya está Que no me ha pasado Creo que me ha pasado una vez Con un abrigo Pero si no Bueno El plumas este ha quedado perfecto Y tiene Y bueno Para viajar es maravilloso Porque Mirad Lleva La manguita esta Que no te entra por aquí Nada de frío Bien apretadica Bien apretadica Encima es un color rojo Muy navideño Y esta más grandecita Es la talla M Me puedo poner un jersey gordo Debajo Y mirad Una cosa buena que tiene también Es que de aquí en medio La puedes estirar Y se te queda apretadita A la cintura Tiene Sus bolsillacos aquí enormes Y sus bolsillicos así He visto que también lleva Un bolsillito aquí en la mano O sea es muy aventurera Esta chaqueta Muy aventurera Me la puedo poner Con mi gorrito rojo Y estoy divina Con mi gorrito Y con mi chaqueta Estoy lista Para irme de viaje Que próximamente os diré Donde vamos Este diciembre Ya veréis ya Os va a encantar También me puedo poner Su capucha Porque lleva capucha Ahora os cuento una cosa Y es que hace poco Me pasó una desgracia De estar de ropa Es lo que pasa De tener tanta ropa Tenía la chaqueta Una que tenía como esta roja Que me compré en Estambul Que era muy guay Era un rojo así más Bueno Así Porque esta es la capucha Era esta Os acordaréis ¿no? Bueno pues se ve Que se me ha estropeado Porque la puse al lado De un vestido de polipiel Y se me puso todo negro He intentado muchos métodos Que he ponido por ahí Por Google Pero nada Al final La he tenido que tirar No pasa nada Menos mal que tengo La pelateada Que me encanta Pero bueno La roja la he tenido que tirar Entonces Como de la capucha Me encantaba su pelo Porque su pelo es maravilloso Pues se lo voy a llevar a Maxi Porque he visto Que el pelo este va cosido Y que me lo puse Y me lo ponga En esta capucha Me lo va a poder hacer seguro Y que no puede hacer Maxi Si es que lo puede hacer todo Y mirad que bonita va a quedar Entonces va a ser un plus Para esta chaquetita De dos euros Para este plumitas De dos euros Ponerle este pelo Lo voy a personalizar Y me va a quedar Muy top Bueno pues nada Así de Así de invernal Ya me despido Espero que os hayan gustado Tanto los productos Que os he recomendado De Arganur Os recomiendo mucho Que le echéis un vistazo Es una marca española De Málaga Concretamente Viva Málaga Y los malagueños Me encanta Málaga Por cierto Y bueno Todo lo que os he enseñado En el mercadito No conocéis el mercadito De Benidorm Es visita obligada Porque es que tiene Mucho ambiente Aparte de estos puestos Que os he dicho Tiene de todo De todo De todo Y gente Súper maja Súper simpática Y se respira mucha alegría En Benidorm Que os voy a decir Bueno pues ya me despido Y nos vemos por aquí El lunes Y miércoles El viernes Todos tres días a la semana En que siempre nos vemos Y yo estoy encantada De compartir esos ratitos Con vosotros Os quiero ver eso Mirad como queda con el pelo Menudo plur le da